El Congreso Miranda Comercio Activo 2, Miranda Business Market, celebrado el 11 de junio en el Salón del Hotel Ciudad de Miranda e inaugurado por Aitán Hernando en calidad de máxima autoridad municipal, ha contado con las intervenciones de Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups ISEO, de la red Business Market y de Laura Suárez Galeano, fundadora de Jaguars Startups, lo que ha supuesto la representación de líderes del ecosistema de inversión, emprendimiento e innovación, con presencia en más de 400 firmas a nivel internacional. La temática ha girado en torno a cuestiones relacionadas con las tendencias actuales comerciales, la innovación y las oportunidades para el desarrollo emprendedor y empresarial, así como con las nuevas oportunidades de negocio, la colaboración con empresas locales y la presentación de proyectos a la aceleradora Miranda Conecta. El evento ha finalizado con un networking entre los asistentes en el que se han presentado una veintena de proyectos de emprendimiento y startups susceptibles de aceleración. Sobre todo hay una tendencia que cada vez es mayor, que es la aplicación de la inteligencia artificial, nosotros la inteligencia artificial generativa, aquella que es capaz de identificarnos cómo podemos llegar a ese usuario, a ese consumidor o consumidora al final y qué es lo que se está mandando en el mercado. Al final tenemos que utilizar tecnologías a favor del comercio local, porque permite desde un ámbito tan pequeño pero tan grande a la vez, como es Miranda en su estrategia, llegar a muchos lugares. Y creo que desde ese primer momento podemos identificar ese empuje que tienen en su ADN por emprender, por innovar, por desarrollar claramente también territorio y esa cercanía en ofrecer, en acompañar también sus productos y sus servicios y esa cercanía humana. Entonces tú decías sobre el ADN claramente, eso nos permitió identificar que lo traen en su ADN y que está dentro de ustedes y que es muy importante creerse también esa capacidad de talento, desarrollo e innovación que tienen en su región. Entonces encantada y con esa primera impresión que tuve, aquí hay muchísimo talento y muchísimo valor. ¡Gracias!